Yo no soy el más indicado para estar aquí sentado, casi no leo la prensa, casi no miro la televisión porque me afecta mucho en algunos casos estar viendo lo mismo que estoy juzlando yo por medio de la prensa o por medio de los medios de comunicación. Pero si usted me pregunta qué siento yo de que la persona que encargada de investigarme tenga antecedentes en Costa Rica, pues solo le puedo pedir a Dios que tenga misericordia en nosotros y recordar algo muy importante como juez, que en la misma medida que uno mide a las personas en esa misma medida se le mide a uno y un poco más, es decir, en la ley de la vida lo que se siembra se cosecha. ¿Se sigue en algún momento hablado con ustedes? ¿Les ha recabado? ¿Les ha dicho, mire, tenemos esto? En fin, ¿ha habido algún contacto? Si SIC nos hubiera contactado o nos hubiera dado ese derecho de audiencia, porque ese es un derecho de audiencia, todos en Guatemala tenemos ese derecho de ser oídos, citados oídos y vencidos en juicio, o citados por lo menos. Y quiero decirle que yo a raíz de que él da ese informe o saquen la prensa, yo le pido una audiencia y él nunca me contesta esa audiencia. Solo me contestan que toman nota, pero nunca me contestan de esa audiencia. ¿Existen ciudadanos que en las redes sociales han estado hablando, que expresan su preocupación? Por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos Valdés Pais, que el día de hoy siguen en prisión. Su caso no ha podido avanzar, se interponen recursos. Ciudadanos comunes y corrientes a otros donde se ha retardado la justicia por parte de SIC. Se han violado pactos como el de San José. Ustedes como jueces, ¿qué recomendación le dan a esos ciudadanos comunes y corrientes que de alguna u otra manera se sienten afectados y al igual que ustedes se sienten desprotegidos, pero que no tienen acceso a esa justicia? Si usted se da cuenta, hay un quebrantamiento de ese Estado de Derecho. Hay un quebrantamiento del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no encuentran, hay obstáculos en donde él, en las acusaciones que nos hace a nosotros, dice que nosotros pusimos obstáculos en procedimientos, en parte procedimental, y ahora ellos están haciendo esos obstáculos. Creemos que el sistema de justicia debe cambiar en ese sentido. Debemos de ser oídos y debemos de ser respetados. Nosotros los jueces somos los que administramos justicia, somos la primera línea de frente ante el crimen organizado y ante toda esta circunstancia, ante la violencia ejercida en Guatemala. Entonces no puede ser posible que se nos siga señalando. Además su mandato específico está para determinados delitos o determinadas formas de ser, pero no para perseguirnos a nosotros. Si nosotros estamos en el sistema de justicia, hemos pasado una carrera judicial, hemos esforzado, hemos dado nuestra vida, hemos sufrido atentados. No puede ser posible que se siga en esta situación. Juez, coméntenos, porque yo creo que esto debe ser voz popular entre los jueces, entre el organismo judicial, entre el poder judicial. Ustedes de alguna manera son los señalados y los que hoy están hablando aquí, pero yo creo que entre cortinas se debe hablar esto. Como se dice en un lenguaje coloquial, ¿qué se masca en el ambiente? ¿Cuál es la sensación de un juez, de ese juez 19, que no está incluido en el informe, que ve que a ustedes los amedrentan, los señalan, los aterrorizan, incluso los sacan o crean un motivo para excusarse o para sacarlos de juicio, ese juez 19, 20, 21, el que no está incluido en el informe, ¿qué sensación hay en el juzgador? Yo lo que he visto y lo que se me ha comentado por parte de algunos compañeros es una preocupación bastante alarmante, que en base básicamente a lo que dice la prensa, se plantean estos elementos. Entonces, la principal posición de esos jueces es esa preocupación de que primero se ventilen los elementos en la prensa antes de entrar a conocer en un juzgado. No hay respeto a la independencia judicial. Nosotros es un baluarte, es una ética, es parte de los principios el respeto a la independencia judicial, pero en este caso no se está respetando la independencia judicial. Se está pidiendo que se haga de la manera que ellos dicen, pero no se aportan pruebas, como en este caso nosotros no nos aportaron pruebas. Imagínense un caso del 2003 que ya fue juzgado, que ya causó cosas juzgadas. ¿Cómo se sienten los jueces y juezas que han sido señalados sin pruebas? Este es un precedente y un caso histórico. Ustedes hayan ido a Naciones Unidas en Nueva York luego de estas denuncias que ustedes interpusieron allí. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue en este momento es esperar que Naciones Unidas dé la contestación. Quiero decirle que Naciones Unidas nos oyeron dos personeros de Naciones Unidas. En la primera reunión que tuvimos nos oyeron aproximadamente cinco horas y en la segunda reunión tres horas, que significan ocho horas. Para nosotros fuimos oídos, esperamos la contestación de ellos y esperamos que ellos realicen los mecanismos que tienen que realizar en Guatemala. Asistimos allá porque, como ya les indiqué, no existe aquí en Guatemala mecanismos ante quien nosotros podamos recurrir. No puede ser posible que si nos vamos a postular como magistrados o magistradas de corte un informe de estos nos vaya a tachar, porque no puede ser considerado esto como parte de algo, pero sí nos están estigmatizando. La Corte Suprema Juez, el Ministerio Público, el propio gobierno, que también forman parte de esto, puesto que son los que prorrogan, conversan, exigen y hablan con CICI. ¿Creen ustedes que pueden ser unos interlocutores todavía válidos para darle una solución a estos temas? Realmente no sabría decir, porque casi todos tienen miedo a lo que CICI pueda decir. Póngale el nombre y el apellido y el cargo que quiera. Pero en Guatemala creo que todos estamos sujetos a ese miedo y a ese terror. Por eso es que en Guatemala no podíamos y no teníamos la posibilidad de ir con alguien específico y tenemos que salir para ir a una organización internacional para hacer estos planteamientos. Muy bien, yo creo que hay que agregar que aquí no tenemos miedo, que aquí vamos a seguir dando la cara y diciendo que las dictaduras son malas, sean judiciales, sean políticas, que las personas que están acusadas en sus países deberían de solventar los problemas en sus países antes de venir a acusar y que las acusaciones, como ustedes muy bien han expuesto y ustedes de manera magistral ha resaltado, tienen que estar sustentadas en pruebas y no en meras falacias. Si los jueces que nos van a juzgar son perseguidos de esta manera, sin prueba, y luego ni siquiera acusados, porque hoy ha habido 10 acusaciones, y ellos no están, los ciudadanos normales y corrientes entre los que nos incluimos, agarrémonos a un palo, pero que sepan que los dictadores no van a triunfar, ni en este país, ni en ningún otro. Señor jueces, muchísimas gracias, aquí no hay miedo, tienen las puertas abiertas para venir a decir lo que quieran, con razones y con fundamento, y es un placer poder debatir estos temas que a todos nos preocupan y que la justicia es la base pilar o el pilar básico de la convivencia del ser humano. Que Dios los bendiga y gracias por escucharnos. Un placer y suerte en sus peleas judiciales fuera del país. Y si no se van, vamos a regresar con deporte. Ahí volvemos.